Reconocido chef peruano revela qué país tiene la comida más parecida a la de Perú. Ugi, vamos a leer el artículo de esto para entrar en contexto. Dale para allá. El Perú destaca por su gastronomía. El país es reconocido en el ámbito internacional por diferentes platos, como el ceviche. Incluso, este año fue elegido como el mejor destino gastronómico de Sudamérica en los World Travel Awards. Por todo ello, se le suele considerar entre las más destacadas del mundo, lo cual a su vez genera que se le compare con cocinas extranjeras. ¿Pero a qué gastronomía internacional se asemejan más los platillos peruanos? En diálogo con la República, el reconocido chef Mitsuharu Tuzumura reveló cuál es el país que guarda mayor disimilitud con la tradición culinaria nacional. Conoce qué dijo el fundador de Maído, restaurante elegido como el mejor del Perú en los premios Sumum 2023. Creo que la comida mexicana es la gastronomía que más se parece a la de Perú. A nivel de similitudes, te diría que la gastronomía mexicana es la que más tiene en común porque es una cocina que parte del ají, como la nuestra, declaró el famoso chef. Explicó que si bien la comida de México resalta por tener platos en los que predomina un poco más el picante, las dos son gastronomías milenarias. Ambas civilizaciones han forjado una cultura gastronómica importante a través de los años, agregó. Adicional a esto, mencionó que los peruanos y mexicanos han cuidado sus productos a lo largo de su historia. El reconocido chef también destacó que la manera en emplear los guisados y otros insumos influyen en la gastronomía del Perú. Se asemeje a la de México. El tema de cómo se manejan los guisos, los interiores, hace que ambas gastronomías tengan puntos de encuentro. Pero lo digo más que nada por los insumos y cómo se originaron ambas cocinas. Por lo que, si tendría que elegir a la más similar, no es sabor, pero sí en historia. En insumos que usamos en común sería la mexicana, finalizó el chef. La cocina mexicana y peruana también guardan diferencias, según comentó el fundador de Maído. En Perú se usa la papa y el arroz, mientras que en México se usa el maíz, las tortillas, lo cual es la gran diferencia. Acá acompañamos todo con arroz o tubérculos y allá todo se acompaña con tortillas. Es muy distinto, detalló. Es cierto, cuando tú vas a comer comida mexicana, siempre te dan tu taquito, tus tortillas para comer tus cositas. Bueno, todo lo que yo he visto de videos de youtubers mexicanos, siempre como que cuando hacen algo de comida, siempre como con esa tortillita, en todo caso. A mí me hace acordar, o sea, de repente está mal, pero es mi percepción de lo que yo he comido. Me hace acordar un poco más a la comida de tu país, porque casi todo tiene frejol negro y en tu país comen mucha bichuela. Perdón, perdón. ¿Cuál comida te hace acordar a mi país? Lo que preparan en México, pues que les ponen a los tacos que les meten frejoles, carne, palta, pico de gallo y te hacen un taquito, un burrito. Los elotes, que son el choclito y le meten los aderezos, el picante. En tu país comen muchos frejoles con las comidas, con la carne. La diferencia es que ustedes lo acompañan con arroz y ellos le meten taquito, o sea, la tortillita, pues, ¿no? Claro. Pero ustedes lo comen con arroz. Ahora, no te puedo decir de sabores, porque cada quien tiene su estilo, pero yo digo en los insumos que tienen. Claro, claro. Siento que se parece un poco más. Pero a la de mi país. Sí, pero no en el picante, porque en verdad lo que ellos comen del picante, el chamó y esas cosas. Mira, aquí ahora en Perú están vendiendo los taquis y yo me compro los originales. Y aunque yo me compro los originales, el ardor que a mí me da comerme eso es traumante. Pobre el estómago de los mexicanos por la cantidad de tajín, de todas esas cosas que le meten de aderezos a la comida. O sea, yo entiendo que como ellos la comen desde niños, puede que estén acostumbrados, pero yo siento que es muy fuerte el ají que le ponen. Bueno, te cuento algo rapidísimo, así breve. Hubo una chica que empezó a subir contenido en YouTube y poco a poco fue consiguiendo gente, pero la gente que consiguió fueron de México y ella se hizo buenos amigos de varias personas de México. Y esas personas le invitaron a ella a México y ella terminó quedándose. Pues resulta que ella empezó a disfrutar de la comida de México y un día le dio un dolor de estómago grandísimo. Y cuando fue al hospital le dijeron que ella tenía problemas aquí, en el esófago y también en el estómago. Y con el tiempo ella como que no le prestó tanta atención a eso y siguió comiendo todas las comidas mexicanas con todo ese picante. Y resulta que luego le dio un ataque de algo en el estómago, volvió al hospital y le dijeron que tenía cáncer. Pues la chica lo anunció en su canal de YouTube que le dio eso y le dijeron que fue por el picante, por todo eso, porque su organismo no estaba acostumbrado. Los aderezos. Y terminó muriendo. Lo que pasa es que, claro, es como yo te digo, en el caso me imagino de netamente las personas mexicanas están acostumbradas a comer así desde pequeños. Porque es lo que comen, pues no sé, es su tradición, es su forma. Ya su cuerpo ya se modifica. Exacto, ellos comen los huevitos revueltos pero como con un sazoncito. Siempre le meten algo que sea picoso. Claro. A mí en particular me gusta la comida picante. La comida mexicana es extraordinaria. A mí me gusta, pero cuando yo la pido siempre la pido con bajo picante porque si me la dan como la comen de manera tradicional, no sé, quizás me equivoque y es el restaurante. Yo no he ido más que, o sea, yo he ido a Cancún y en un hotel de Cancún tú no vas a aprender de tradición. Ahora, ojo con lo que te está diciendo este chef. Él está diciendo que la comida mexicana es idéntica a la de Perú, pero lo poquito que yo he probado no se parecen. No, él lo dice por los insumos, porque parten del ají. No, está bien, pero como quiera. Yo creo que ni con los insumos diría yo. No, por eso es que yo digo que se parece más en insumos a tu país. No en la preparación, porque no saben igual, pero sí en las cosas que utilizan. Ahora, por lo que tengo entendido, si la comida mexicana es una de las más extraordinarias, claro que ya Perú se le fue, pero por encima. Y eso está ahí en los récords. Claro, o sea, a mí me gusta, por eso te digo, a mí me gusta la comida mexicana, pero siempre que la pido, la pido con bajo picante. Porque a mí en verdad sí me causa mucho ardor la cantidad de, no sé si es específicamente ají que le ponen o son mezclas de aderezos que generan ese ardor. Por eso te digo que yo sé que hasta los huevos revueltos le ponen como un sasoncito para que tenga un poquito de picantito. Pero yo en particular, que no estoy acostumbrada, me choca, me duele el estómago. Entonces me imagino que por eso a esta muchacha le digo, porque una cosa es tú criarte comiendo así, con ese tipo de aderezos. Creo yo que el cuerpo se acostumbra quizás a tú de la nada empezar a comerlo porque te gusta. Eso debe de hacerte súper mala en el cuerpo, meterte tanta cantidad de un picante, de ese sazón, sin tu organismo como que... A pesar que dicen que el ají es un antibiótico natural, pero, perdón, un desinflamante natural, dicen, pero... Sí, pero también hace muchísimo daño. Este, nada mi gente, ahí dejen los comentarios que ustedes opinan de esto, de que los insumos son bien parecidos a los de México. Si tú tienes más conocimiento de nosotros que esto, déjalo ahí para que la gente sepa.